Vamos a presionar desde el principio. Vamos a sacar las banderas. Vamos a... ¿Corneta? La tengo. ¿Papel picado? Está. ¿Radio? También. ¿Boletas? Las tengo. ¡Tío! Mariano quiere que nos vayamos para el estadio a ver el partido. ¡No! ¡No! ¿Qué va a hacer, Mariano? Mariano, ¿qué va a hacer? ¡Raúl! ¡Ellá está! ¡No! Mariano, ¿qué va a hacer?